En el quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, él dio cuenta de los resultados positivos que la Cuarta Transformación arroja hoy en día. Estos resultados que la oposición se niega a reconocer, pero que están ahí. Uno muy claro, la disminución de la pobreza. Gracias a los programas sociales, millones de personas han logrado superar ese estado económico. En materia de derechos laborales, se aumentó el salario mínimo, el número de vacaciones, el reparto de utilidades, pero también se hizo valer la libertad sindical. En materia de inversión extranjera directa, hay un incremento importante y el peso mantiene su valor que no había tenido, que no había recuperado frente al dólar desde hace muchos años. Y al lado de eso, apenas hace unos días, el presidente daba cuenta también en una de las mañaneras que los libros de texto gratuitos, esos que la oposición repudiaba, pues tenían un fundamento, el fundamento que establece el artículo tercero constitucional, el que la educación debe ser laica, científica y apegada a los derechos humanos. Y por eso, como no pudieron atacar los libros de texto gratuito con el cuento del virus del comunismo, pues ahora lo hacían señalando los contenidos que en materia de diversidad sexual difunden y que son tan importantes para las juventudes hoy en día. El presidente ha dicho de manera muy clara que en su gobierno no hay discriminación y que todos nos debemos respeto y libertad. Ese principio constitucional establecido en el artículo primero de la libertad, la igualdad, la seguridad jurídica y la no discriminación. Y al lado de eso, pues apenas hace unas semanas también tuvimos la oportunidad de establecer, a partir del ejercicio del Instituto Nacional de Formación Política, la posibilidad de establecer de manera muy clara las peticiones que en materia de diversidad sexual, la militancia, los simpatizantes y la sociedad en general espera del proyecto de nación que viene a partir del 2024. Así que estas son noticias muy positivas para nuestra comunidad y por eso celebramos la continuidad de la Cuarta Transformación.